Extraoficialmente se sabe que va a haber un pago de la deuda social previsto para este mes de abril. Los maestros agremiados al Sindicato de Trabajadores en Educación de la Provincia de San Martín, CITESAN, señalaron que siguen esperando que el gobierno regional de San Martín les cancele por preparación de clases. Monto de la deuda aumenta cada día, aseguró Wilmer Mechato Díaz, secretario provincial. La deuda social indicó que la deuda social deberá ser presupuestada en abril por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un decreto supremo para que a través del GORESAN se haga efectivo un presupuesto de 200 millones de soles para pagar a los maestros. Sobre el tema de la deuda social, nosotros tenemos información extraoficial de que este caso ya lo va a tener que ver directamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Extraoficialmente se sabe que va a haber un pago de la deuda social previsto para este mes de abril. Algunos también están pensando para el mes de mayo, pero la última palabra lo va a tener el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un decreto supremo donde ahí esté arreglamentado y aprobado una vez más ese presupuesto que ha sido designado para este año de 200 millones de soles, que ha sido designado este año para que se pague el tema de la deuda social en lo que respecta al 30% de preparación de clases. ¿Se ha cubierto en todos estos años en algo a los docentes? No, no. Más bien aquí yo hago un llamado una vez más al señor gobernador regional Walter Grundel Jiménez para que realmente se interese. Y una de las propuestas de campaña que hizo este señor era de que iba a cumplir o exigir y buscar ese presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas para poder continuar con el pago de la deuda social del 30% de preparación de clases. En eso creemos una vez más el magisterio organizado exigir al señor gobernador vaya como pliego al Ministerio de Economía y Finanzas a exigir este pago de los maestros en la región de San Martín. Porque fíjese usted... La ley 31495 reconoce a los maestros la deuda social con o sin haber realizado una demanda judicial. Las autoridades del gobierno nacional y regional deben cancelar a cada maestro la deuda que arrastra desde el año 1984 y reconocido. El 2013, las demás regiones han hecho efectivo el 50% de los pagos. Fíjese usted, otros señores gobernadores de las regiones ya están logrando más del 50% del pago a toda la deuda social que se les debe. Sin embargo, aquí en la región San Martín nuestras autoridades anteriores del gobierno regional no han podido acercarse al Ministerio a sustentar o a exigir en todo caso porque ya la ley está dada. La ley 30137 habla del presupuesto o en este caso que reconoce esta deuda social histórica al magisterio. La ley 31495 que reconoce también que ya se le debe de pagar al magisterio sin... en este caso sin reglamentación lo que está publicado pero sin hacer una denuncia o digamos sin cosa juzgada sin hacer una demanda judicial. Eso es lo que especifica, estamos a la espera de la reglamentación de esta ley pero sin embargo hay decretos supremos que avalan realmente este pago y que debe de continuar haciéndose efectivo porque muchos maestros hoy en día están realmente adoleciendo de muchas enfermedades y necesitan de este dinero incluso para poder trasladarse hacia otras regiones y dar el mando en buscar tratamiento especializado por las enfermedades que están acogiendo hoy en día. ¿Desde cuántos años vienen esperando esta deuda social? La deuda social está desde el año 2013. Desde 2013 al 2023 ya son 10 años que estamos esperando. En el 2013 ha sido aprobado ya realmente ese pago de la deuda social o mejor dicho reconocido por el Ministerio de Justicia en este caso del Poder Judicial donde nos dan a nosotros el derecho realmente asignado por el cual estuvo establecido. Esta deuda social tiene una trayectoria desde el año 1984. Desde ahí donde por primera vez se le reconoce al Magisterio en la ley 24.029 y su modificatoria que fue la 25.212 para que se nos reconozca ese pago del 30% por preparación de clases y evaluación. ¿Y por qué decimos por preparación? Porque aquí en nuestra institución educativa venimos ya nosotros a disertar realmente lo que ya hemos planificado, lo que ya hemos ejecutado dentro de nuestras, en este caso de nuestros domicilios, en nuestras casas. Mechato Díaz invocó al gobierno regional de San Martín y al Ministerio de Economía y Finanzas en agilizar el pago de la deuda social. De lo contrario estarían saliendo a las calles para realizar una protesta exigiendo sus pagos. Es por eso que había reconocido al Ministerio de Educación que esa planificación de elaboración de sesiones de clase y de plan de trabajo lo hacemos en nuestra labor y ahí donde nace ese 30% de reconocimiento por nuestra jornada laboral en el tema de preparación de clases y evaluación. Esperamos que eso se cumpla y de caso contrario nosotros como Magisterio organizado vamos a seguir exigiendo ese cumplimiento, no solamente al gobierno regional, sino por su parte al Ministerio de Economía porque es de ahí donde realmente debe de salir ese dinero y que sea aprobado por en este caso los congresistas, pero a su vez realmente sabemos que es un tema de cuasa juzgada, que eso no queda más que simplemente seguir pagando a todo el Magisterio en esta parte de la provincia y la región de San Martín. Aquí en la región por medio de cuántos docentes esperan esta deuda social? Aquí hay más de dos mil maestros, hay más de dos mil maestros que esperamos ese pago de la deuda social porque hay también un gran porcentaje de maestros que hasta la fecha incluso no han podido hacer efectivo el tema de sus pagos ni sus denuncias porque les han declarado improcedente. La deuda usted sabe que cuando nosotros hicimos por primera vez a la UGES San Martín, denunciamos porque es el órgano descentralizado primero, nos declararon que es improcedente. Se hizo una apelación posteriormente a otras instancias del Ministerio de Justicia toda vez que en última instancia ya nos dieron la razón y era algo realmente que estaba contemplado en la norma, que estaba contemplado en la ley y eso arrastra porque eso estaba especificado en el artículo 48 de la ley 24.029 y su modificatoria la 25.212.